Saludos estimados docentes de matemática de Nicaragua. Soy el profesor Francisco Díaz, asesor nacional de matemática del Ministerio de Educación. Abordaremos esta cápsula educativa, el contenido, congruencia y semejanza de triángulo. Congruencia de triángulos, definición, sea una correspondencia entre los vértices de dos triángulos. Si los pares de lados correspondientes son congruentes y los pares de ángulos correspondientes son congruentes, entonces la correspondencia se llama una congruencia entre los dos triángulos. Simbólicamente expresamos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF. Si y solamente si, el segmento AB es congruente con el segmento DE, el segmento BC es congruente con el segmento EF y el segmento CA es congruente con el segmento DF. Es decir, los lados correspondientes son congruentes. Además, el ángulo A es congruente con el ángulo D, el ángulo B es congruente con el ángulo E y el ángulo C es congruente con el ángulo F. Teorema sobre congruencia de triángulos. Teorema lado-ángulo-lado. Toda correspondencia lado-ángulo-lado es una congruencia. Es decir, si dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido por dichos lados son congruentes, respectivamente a dos lados y el ángulo comprendido por dichos lados de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Simbólicamente tenemos que si el lado representado por el segmento AB es congruente al lado representado por el segmento D y el ángulo B es congruente al ángulo E, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF. Teorema ángulo-lado-ángulo. Toda correspondencia ángulo-lado-ángulo es una congruencia. Es decir, si dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido por dichos ángulos son congruentes, respectivamente a dos ángulos y al lado comprendido por dichos ángulos de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Simbólicamente podemos establecer que si el ángulo A es congruente al ángulo D y el ángulo B es congruente al ángulo E, además tenemos que los lados representados por el segmento AB es congruente al lado representado por el segmento DE, entonces tenemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF. Teorema de congruencia lado-lado-lado. Toda correspondencia lado-lado-lado es una congruencia. Es decir, si los tres lados de un triángulo son congruentes respectivamente a los tres lados de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Simbólicamente establecemos para cada uno de los lados la congruencia. Así, el segmento AB es congruente con el segmento DE, el segmento BC es congruente con el segmento EF, y el segmento CA es congruente con el segmento DF. Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF. En la figura se tiene que el segmento AB es congruente con el segmento BC, y el segmento AC se triseca en D y en E. Demuestre que el ángulo BDE es congruente con el ángulo BED. Como observamos en la figura, para este ejemplo es necesario recordar que en todo triángulo ángulos opuestos a lados congruentes son congruentes y viceversa. La pregunta que no tenemos que hacernos en este ejercicio es ¿Cuáles son las hipótesis del ejercicio y la tesis? ¿Qué significa que el segmento AC se triseca en el punto D y el punto E? ¿Y qué plan se puede dar para obtener la tesis? Para resolver el ejemplo anterior, planteamos una hipótesis. Nuestra hipótesis es que el segmento AB es congruente con el segmento BC, y el segmento AC se triseca en los puntos D y E. La tesis es que el ángulo BDE es congruente con el ángulo BED. Para ello, elaboramos una tabla compuesta por dos columnas y comenzamos a hacer las afirmaciones. Las deducimos a partir de nuestra figura. Así establecemos como punto 1 que el segmento AC se triseca en el punto D y el punto E. ¿Lo necesitamos justificar? Sí. En este caso, esta es nuestra hipótesis. Luego, como punto 2 tenemos que el segmento AD es congruente con el segmento EC. ¿Cómo lo justificamos? Por la definición de trisección de segmento. Así, como ustedes pueden observar, tenemos un punto 4, un punto 5, un punto 6, y tenemos la conclusión, que en este caso es, en el punto 7 pueden observar que dice, que el ángulo BDE es congruente al ángulo BED. ¿Cómo lo justificamos? Que en todo triángulo, ángulos opuestos a lados congruentes son congruentes, dice. Teorema de Tales. 3 o más rectas paralelas determinan, sobre 2 o más rectas secantes, segmentos proporcionales. Es decir, si en la figura adjunta, las rectas paralelas A, B y C, y las rectas L1 y L2 son rectas secantes, entonces se cumple el teorema de Tales, que lo podemos enunciar simbólicamente de la siguiente manera. La medida del segmento AB es a la medida del segmento BC, como la medida del segmento DE es a la medida del segmento EF. De la misma forma podemos concluir para el punto 2 y el punto 3. Ejemplo. En la figura, las rectas AB, CD y F son paralelas y las rectas AE y BF son rectas secantes. Aplicando el teorema de Tales, se obtiene que la medida del segmento BD es a la medida del segmento DF, como la medida del segmento AC es a la medida del segmento CE. Sustituyendo los datos de la figura, tenemos que 2X más 1 es a 5X menos 5, como 4 es a 7. Por el principio fundamental de las proporciones y efectuando operaciones, llegamos a concluir que la X es igual a 4,5. Ahora abordaremos la semejanza de triángulo. Definición. Sea dada una correspondencia entre dos triángulos. Si los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales, entonces la correspondencia se llama una semejanza y decimos que los triángulos son semejantes. Simbólicamente, el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. Si y solamente si los ángulos son congruentes, el ángulo A es congruente al ángulo D, el ángulo B es congruente al ángulo E y el ángulo C es congruente al ángulo F. Además, los lados son proporcionales, los homólogos o correspondientes. Así, la medida del segmento AB es a la medida del segmento DE, como la medida del segmento AC es a la medida del segmento DF, como la medida del segmento EC es a la medida del segmento EF. Teorema de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Sea dada una correspondencia entre dos triángulos. Si los ángulos correspondientes son congruentes, entonces la correspondencia es una semejanza. Simbólicamente, el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. Si y solamente si los ángulos son congruentes. Lo pueden observar en la figura. Los ángulos son congruentes. El ángulo A es congruente al ángulo D. El ángulo B es congruente al ángulo E. Y el ángulo C es congruente al ángulo F. Corolario. Sea dada una correspondencia entre dos triángulos. Si dos pares de ángulos correspondientes son congruentes, entonces la correspondencia es una semejanza. Teorema de semejanza lado, ángulo, lado. Sea dada una correspondencia entre dos triángulos. Si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y el ángulo comprendido son congruentes, entonces la correspondencia es una semejanza. Simbólicamente, si el triángulo ABC es semejante al triángulo DF, si y solamente si el ángulo A es congruente al ángulo D. Además, los lados son proporcionales. Tenemos que la medida del segmento AB es a la medida del segmento DE, como la medida del segmento AC es a la medida del segmento DF. Teorema de semejanza lado, lado, lado. Sea dada una correspondencia entre dos triángulos. Si los lados correspondientes son proporcionales, entonces la correspondencia es una semejanza. Simbólicamente, establecemos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. Necesitamos saber que los lados son proporcionales, es decir, la medida del segmento AB es a la medida del segmento DE, como la medida del segmento AC es a la medida del segmento DF, como la medida del segmento BC es a la medida del segmento EF. Ejemplo, en la figura se dan algunas distancias medidas en metro. Utilizando los teoremas de semejanza, calcule la altura del árbol. Solución. Los dos triángulos rectángulos de la figura son semejantes. Entonces podemos establecer la siguiente proporción. La altura es a 1,75, como 35 es a 2,50. Efectuando operaciones obtenemos que la altura es 24,5 metros. Música